Música ¿Cuánto tiempo usted lleva? Aproximadamente como dos años, hemos hecho acuerdos en Cumbres allí y la verdad son 60 familias ahí dentro de Cumbres le estoy pidiendo de que nos digan ahí, porque ellos no pueden expresarlo pero que lo escriban, que Cumbres Taquínes conocido internacionalmente es posible que no tengan algo para hacer Son indígenas Indígenas De ahí nativos de Taquínes Oiga, ¿y qué le dicen las autoridades? Vamos apenas, nos vamos a... Ahorita los advierten Nos van a... ¿Y la inseguridad? ¿La inseguridad cómo está? Dame a chulas, hermano Permíteme Pues estamos ahorita perdiendo muchas cosas, tenemos varios temas y queremos platicar con alguien de aquí que nos adviene pero más que nada, ¿qué soluciones queremos? ¿Hay presencia de la fuerza civil ahí? En Poza Rica está la presencia de Papatla y de sus casas ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.